¿Cómo añadir el modo oscuro al centro de control en un iPhone? Si quieres añadir el modo oscuro al centro de control es muy sencillo. Para aquellos que no sepan qué es el centro de control, lo vamos a explicar rápidamente. El centro de control es el menú o la pantalla que aparece cuando arrastramos desde la parte superior derecha del iPhone hacia abajo. Esto que aparece, esto es el centro de control. Entonces vamos a querer poner aquí el modo oscuro. Imagínate que es de noche y te molesta el brillo, le das al modo oscuro y se acabó. Lo que tienes que hacer es entrar en ajustes. Una vez que estés en ajustes tienes que bajar hasta centro de control que está aquí, debajo de general. Le das. Estos son los controles que tienes añadido ya al centro de control. Entonces vamos a bajar un poco más hasta que encontremos el modo oscuro que está aquí. Le das un toque y como ves se te ha pasado ahora aquí arriba. Ahora si bajamos desde la parte derecha, no desde la izquierda porque desde la izquierda veríamos las notificaciones. Desde la parte derecha, como veis está aquí, ¿vale? Si por cualquier cosa lo quieres cambiar de sitio, imagínate que lo quieres poner arriba. Bueno, primero lo vamos a probar. Como ves ya ha cambiado, antes estaba blanco, ahora está negro, ¿vale? Ahora si lo quieres cambiar de posición, lo quedas pulsado y lo arrastras donde tú quieras. Imagínate que ahora hemos puesto el primero. Y aquí está, ¿vale? Este sería el primero y este sería el último. Y así sería. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Te agradecería, me das un me guste, que te suscribieras al canal. En el canal tengo tutoriales de móviles y de aplicaciones. Échale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Hasta la próxima.